Caporal. ¿Quieres decirle al mundo que Caporal, héroe de héroes, volvió de la maldita muerte y está volando a la ciudad? Antes que yo, él era Bot. Su estatua está frente al edificio, Ashley. William Butcher y Caporal. Pues claro, están detrás de esto. Eras mi héroe de pequeño. Eres el único que era casi tan fuerte como yo. Amigo, ¿crees que te ves fuerte? Usas una capa. Eres una mala imitación barata. Uno de los superhéroes corruptos y malvados, más interesantes, poderosos y aterradores creados por Bud International, y que es básicamente la versión oscura del Capitán América de Marvel, es Soldier Boy, también conocido como Soldier Boy o como Caporal, el cual es un personaje muy importante en la tercera temporada de The Boys, ya que se nos revela que él fue traicionado en el pasado por su equipo llamado Payback, y por eso fue secuestado por los rusos, los cuales querían hacer experimentos con él, para buscar una forma o un arma especial que pudiera eliminar a los superhéroes. Soldier Boy fue originalmente el primer gran superhéroe de los Estados Unidos, y él ayudó en la Segunda Guerra Mundial a los aliados, para que ganaran la guerra en contra de las potencias del eje en Europa en aquella época. Es debido a su interesante y vasta historia, lo poderoso que es, y el superpoder único que desarrolló con los rusos, que le permite quitarle sus poderes a los supers, así como su personalidad de la vieja escuela y agresividad, que Soldier Boy o Caporal, es considerado por muchos de los fans de The Boys como uno de los mejores y más malvados nuevos superhéroes monstruosos de The Boys. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente los orígenes y la historia de Soldier Boy, y luego hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos sobre su personalidad y comportamiento, y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. Antes de empezar con este video explicativo, quiero aclarar que no cubriré al personaje de Soldier Boy de los cómics, ya que es muy diferente al personaje de la serie, y por cuestiones de tiempo, no quiero alargar más este video. La historia de Soldier Boy es muy interesante, y esta se nos revela en la serie y en la biografía que Bot creó del personaje. Soldier Boy, quien realmente se llama Ben, Ben, nació en la ciudad de la libertad de los Estados Unidos, es decir, en Filadelfia, en Pensilvania. Él creció en un hogar pobre y trabajador. Es así que en los barrios bajos de Filadelfia, Ben aprendió los valores del trabajo duro, la tenacidad y la valentía. Luego usó todos estos valores cuando se dio cuenta de que tenía superpoderes, para así defender la excepcionalidad de los Estados Unidos, en contra de la amenaza roja. Él ayudó después a guiar al país hacia un futuro brillante, y en este camino de justicia, él encontró el amor de una buena mujer, lo que hizo su sacrificio algo muy noble, cuando él dio su vida para salvarnos de una guerra nuclear. Aunque esto es lo que se nos dice de Soldier Boy en la serie, no es del todo cierto, y lo más probable es que es otra de esas historias falsas manufacturadas por Bot International. Lo que sí sabemos es que en efecto en 1944, cuando el físico Oppenheimer estaba creando la bomba atómica, el Dr. Bot ya había desarrollado el complejo V o complejo B, y no solo eso, sino que ya tenía aplicaciones prácticas para este, que podía usar en el campo de batalla. Es esto lo que llevó a la creación de los diferentes superhéroes como Soldier Boy, quien fue uno de los primeros, y quien en efecto ayudó a ponerle un fin a la segunda guerra mundial, ya que él era muy eficiente en la guerra, y podía acabar con una docena de soldados alemanes en segundos. Esta es la razón por la que al terminar la guerra, en el año de 1945, el presidente de los Estados Unidos llevó a cabo una orden ejecutiva, para tratar de convertir el día 28 de abril en el día de Caporal o Soldier Boy, para así tratar de honrar todo lo que hizo en la guerra, y sus diferentes esfuerzos en esta. Sin embargo, Caporal intervino, y pidió mejor que ese día, se convirtiera en el día nacional de los superhéroes, para que se honrara a todos los supers, en lugar de a él solamente. Después, Soldier Boy sirvió directamente como un héroe para Bot, por las siguientes décadas, y él sí estaba consciente de la existencia de Stormfront, la heroína nazi, cuando ella tomó la identidad de Liberty. Durante este tiempo, Soldier Boy estableció el grotesco evento conocido como el Hero Gasm, que era una especie de orgía, donde muchos superhéroes participaban, y que era algo bien conocido entre todos los héroes creados por Bot, inclusive por aquellos de categoría baja, que no eran muy famosos. Eventualmente, Bot estableció el equipo de élite de esta organización, al cual llamaron Payback, y Soldier Boy fue seleccionado como líder de este equipo, el cual consistía de la Condesa Escarlata, Black Noir, Gunpowder o Pólvora, Suatola Mosca, Midstorm, y los gemelos TNT o los gemelos Dinamita. Durante julio del año de 1982, en Queens, Nueva York, Soldier Boy y Suatoh atacaron y golpearon a un vagabundo, y esto le demostró un poco a la gente, la brutalidad en los métodos que hacían los superhéroes. También, según los recortes del periódico The Marvin, o Leche Materna como lo apodan los muchachos o The Boys, también en algún momento de los años 80's, Soldier Boy se encontraba intentando detener a los sospechosos del robo de un auto. Y aunque los sospechosos estrellaron en contra de un arbotante, Soldier Boy solo pudo someter a uno de los criminales, con el otro que logró arrancar el auto de nuevo. Esto forzó a Soldier Boy a provocar que el auto se estrellara de nuevo, y cuando él lanzó su escudo, esto sí desvió al automóvil, pero causó que el vehículo se estrellara de forma accidental en contra de la casa de Marvin o Leche Materna, lo que mató al abuelo de Marvin de una forma brutal, y básicamente arruinó la infancia de ese niño, el cual en su adultez se convirtió en uno de los miembros de The Boys. En 1983, Caporal protagonizó la película clásica de Bob titulada Red Thunder o El Trueno Rojo. Luego en 1984, Caporal filmó un comercial muy controversial, que fue aprobado por Bob y por el gobierno estadounidense, donde este héroe advertía a la gente sobre el uso de las drogas, y decía que cualquiera que use drogas es un perdedor. Sin embargo, en el material promocional de la serie, podemos ver un clip de esta grabación, y cómo Soldier Boy se ríe de todo lo que dice, ya que primero él menciona que es bien conocido, y que si el usar drogada es un perdedor, entonces él es el más perdedor de todos. Ese mismo año, y a pesar de haber hecho ese comercial, Bob y la CIA empezaron a trabajar juntos, y mandaron a Soldier Boy junto con el resto del equipo PEIVA a Nicaragua, para que ayudaran a un grupo de la milicia que estaban llevando a cabo tráfico de cocaína, y que estaban peleando en contra de los sandistas, los cuales eran patrocinados por los rusos. El plan principal era que Bob conseguiría esta droga, y luego la distribuiría en los Estados Unidos, lo que desestabilizaría algo a la sociedad, y a algunos vecindarios y comunidades. Esto aumentaría el crimen, lo que a su vez provocaría que los superhéroes fueran necesitados todavía más, y se convirtieran en algo esencial. Cuando Soldier Boy llegó aquí, él se mostró bastante relajado, y un poco arrogante con todos los soldados, y con los rebeldes. En especial, él se portó un poco mal con la coronel Grace Mallory, quien estaba a cargo de toda la operación. Aquí Caporal también, aunque ya estaba con su novia la Condesa Escarlata, hizo varias insinuaciones y avances con Mallory, sin embargo, ésta lo rechazó, y provocó que el superhéroe se enojara un poco. Un día mientras estaban llevando a cabo esta operación, su ato o la mosca voló sobre la base de los estadounidenses, y esto provocó que los andistas y los rusos atacaran, y que llevaran a cabo una especie de emboscada. Este ataque sorpresa directo, junto con la incompetencia de los miembros de Payback, con excepción de Soldier Boy y Black Noir, provocó la muerte de muchos soldados estadounidenses, y también de soldados nicaragüenses, y de algunos rebeldes, lo que molestó bastante a Mallory. Aunque no vemos de forma directa cómo pasó todo esto, durante este ataque y todo el caos que se desató, Soldier Boy logró ser neutralizado y capturado por los rusos, quienes se lo llevaron a Rusia para hacer experimentos con él. Se nos revela que la Condesa Escarlata, junto con todo el equipo de Payback, incluido Black Noir, empezaron a odiar a Soldier Boy, por su actitud con todos ellos, y por su comportamiento. Es por eso que ellos mismos fueron los que lo entregaron, a los rusos. No se explica todavía bien, si el equipo Payback hizo esto, al revelar la ubicación del campamento estadounidense, de forma deliberada. O si ellos mismos fueron los que provocaron el ataque, y usaron sus diferentes poderes, para someter a Caporal, y luego ya se lo entregaron a los rusos, todo vulnerable y debilitado. Lo único que sí sabemos que dice Soldier Boy en la serie, es que él no recuerda bien el ataque, ya que perdió toda la conciencia. Después de que lo capturaron, la Condesa finge tristeza y desesperación frente a Mallory, y le dice que los rusos usaron una especie de arma especial, y así lograron matar a Soldier Boy, y luego se llevaron con ellos su cuerpo. Después de este fracaso monumental, el papel que jugó Bode en toda esta operación, así como los detalles de la muerte de Caporal, fueron encubiertos, por el gobierno estadounidense, la CIA, y por Bode International. Por eso se le dijo a la gente común, que Soldier Boy murió de manera heroica, al tratar de detener la fusión de un reactor nuclear. Mientras todo esto ocurría, a Caporal se lo llevaron los rusos, a unos laboratorios secretos, e instalaciones de investigación, donde buscaban descubrir los secretos de los superhéroes, y de donde obtenían sus poderes, así como que clase de armas o sustancias, podían usar en contra de ellos. Durante los siguientes años que Soldier Boy, estuvo capturado por los rusos, aquí llevaron a cabo muchos experimentos con él, primero probaron la resistencia de su piel, luego también probaron cual era la resistencia de su tejido interno, disparándole en la boca con diferentes armas, y tratando de quemarlo con diferentes sustancias ácidas. De manera curiosa se dieron cuenta que no podían herirlo con casi nada. Aún así, lo que sí notaron los científicos, es que sus niveles de radiación iban en aumento. Un científico intentó ver si los ojos de Caporal, eran iguales de resistentes que su cuerpo. Sin embargo, este logró liberarse de donde estaba amarrado, y mató al científico. Luego intentó escapar de los laboratorios, pero fue capturado de nuevo, cuando los rusos liberaron en toda la habitación donde estaba, el gas de Halotano, lo que sí dejó inconsciente a Soldier Boy. Durante unas décadas, estos crueles experimentos siguieron, y se implica que de alguna manera, quizás por el estrés extremo al que fue sometido, Soldier Boy logró desarrollar unos niveles de radiación muy altos en su cuerpo, los cuales él podía sacar y canalizar a través de un rayo poderoso, que podía emitir de su pecho. Pero debido a que este poder era incontrolable, hizo que fuera más difícil seguir con los experimentos, y por eso se decidió congelar a Soldier Boy, y dejarlo en un estado inactivo, bajo lo que parece ser un sueño criogénico. Esta es la razón por la que durante los eventos de las primeras dos temporadas de The Boys, e inclusive algunas décadas antes de eso, Soldier Boy se encontraba dormido en Rusia, con los científicos que empezaron a usar la sangre de Caporal para experimentar con animales, y para darles así una especie de superpoderes. En la tercera temporada, cuando los muchachos o The Boys descubren la supuesta existencia de una superarma en Rusia, que pueda ayudarlos a matar a Homelander, ellos deciden entrar a sus laboratorios, y aquí encuentran a Soldier Boy congelado, al cual eventualmente despiertan. Es aquí que mientras Frenchy trata de razonar con Caporal, que debido al estrés su pecho empezó a brillar de color rojo, y Kimiko al deducir lo que iba a pasar, decide quitar a Frenchy de enfrente, salvándolo. Sin embargo, es aquí que Soldier Boy le dispara un poderoso rayo de energía radioactiva a Kimiko, y la llene de gravedad, ya que le quita sus poderes y sus habilidades regenerativas. En estos momentos Caporal solo siguió con su camino, y escapó del área, sin realmente prestarles más atención a los muchachos o The Boys, ni tampoco los atacó. Es así que este eventualmente consigue salir de Rusia, al robar algo de ropa, y al abordar un avión con éxito. Cuando él llega a los Estados Unidos a Nueva York, él se encuentra muy confundido, porque no recuerda del todo la ciudad, y la sociedad moderna se le hace muy extraña y diferente, a lo que él está acostumbrado. Desafortunadamente cuando él llega a una especie de mercado ruso, él escucha una canción clásica rusa, que ponían los científicos cuando experimentaban con él, y cuando lo torturaban. Es así que sin poder controlarlo, el rayo que saca de su pecho se activa, y produce una poderosa explosión de radiación, lo que mata a 19 civiles, y daña a varios edificios en el área. Al no tener nada de información, Soldier Boy decide ir con Legend, quien es el antiguo dueño de Bot, para así recuperar su traje, y para pedirle información sobre su novia, la Condesa Escarlata. Es aquí que empieza con lo que podemos ver en la tercera temporada de la serie, donde él busca venganza de todos los miembros de su antiguo equipo Payback, y es reclutado por los muchachos, para que los ayude a eliminar a Homelander o Vengador, ya que él no solamente es increíblemente fuerte y resistente, sino que también su rayo especial, aparentemente les puede quitar sus poderes a los Supers, y si es un gran aliado para los muchachos, y un buen enemigo para Homelander. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia del origen de Soldier Boy, en la serie The Boys, que va a hablarles sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y explicar sus increíbles habilidades y poderes, y las pocas debilidades conocidas que tiene. Soldier Boy, Soldier Boy, o Caporal, se ve como un hombre blanco de mediana edad, alto y musculoso, él usa un traje verde oscuro, que tiene una especie de armadura blindaje de color negro, alrededor de todo el traje. También su traje tiene algunas acentuaciones doradas, en sus hombros y en sus antebrazos, por lo que era él usa guantes de color rojo en sus manos, y trae equipado su escudo dorado y plateado en su mano izquierda, el cual cuenta con una especie de águila con una estrella, que se ve muy similar al símbolo que tiene Homelander en su traje. Soldier Boy usa unas botas de soldado negras, y unas rodilleras del mismo color. Él cuenta con su cabello largo, y por lo que era él usa barba. Todas estas cualidades le dan a Soldier Boy un aspecto único, que se ve muy similar al del Capitán América en Infinity War, pero un poco más oscuro, y con un aspecto menos amistoso, y más agresivo. Realmente no sabemos mucho de la personalidad de Soldier Boy, ya que aún no lo hemos visto por completo en la serie. Lo que sí sabemos es que es bastante arrogante, y tiene mucha confianza en sí mismo y en todas sus habilidades. Además de esto, se implica que en el pasado le era muy mujeriego, por lo que vemos en el flashback o recuerdo. Aún así, él se amaba de manera genuina a la Condesa Escarlata, y lo enfurece que ella no haya ido a rescatarlo, y que en realidad ella provocara su captura. Por eso la mata de una forma despiadada. También a Soldier Boy no le importa mucho usar su estatus y sus poderes para intimidar y manipular a las personas. Algo muy curioso es que Caporal tiene bien arraigados los valores de antaño sobre la masculinidad tradicional, o lo que significa ser un hombre, como un héroe clásico de acción, que tiene que ser física y mentalmente fuerte. De manera curiosa, Soldier Boy también es muy disciplinado e inteligente, y al igual que Black Noir, es muy eficiente haciendo su trabajo, y era muy habilidoso cuando llevaba a cabo misiones, nunca perdiendo su compostura ni la calma, y actuando siempre de forma racional y no emocional. A pesar de esto, él es muy vengativo, y por eso una vez que llega a Nueva York, busca a su antiguo equipo, para poder eliminarlos a todos. A diferencia de la mayoría de los supers que vemos en The Boys, Soldier Boy es considerablemente honorable y tolerante, aunque él estuvo separado de la cultura occidental por más de 40 años, también él es muy valiente, y aunque él sí fue sometido a un tiempo por Homelander, y aunque en efecto Vengador tiene más poderes que él, Caporal cumplió con su palabra, y ayudó a Hugh y a Butcher a tratar de matar a Vengador, hasta que Homelander huyó atemorizado porque estuvieron a punto de matarlo. Todo esto nos indica que él tiene una personalidad bastante compleja, y que a diferencia de los héroes actuales, con excepción de Estrella o Starlight, él no es tan corrupto y tan malo. Soldier Boy cuenta con algunos poderes increíbles, que lo convierten en una verdadera amenaza, y un enemigo muy difícil de vencer, inclusive para Homelander o Vengador. Primero que nada, él cuenta con una fuerza física superhumana y superior, la cual está al mismo nivel que la que tiene Homelander. Esto le permite eliminar a sus enemigos e incapacitarlos con mucha facilidad. Su escudo es extremadamente pesado, y un humano normal no lo puede ni mover, sin embargo lo carga todo el tiempo, y lo puede lanzar muy lejos sin ninguna dificultad. También cuenta con una durabilidad increíble, que es similar a la que tiene Homelander, ya que su piel, sus órganos y tejido interno, son muy resistentes, y casi indestructibles, por eso puede aguantar sin problemas que le disparen a quemarropa, con cualquier tipo de armas de fuego, y que lo quemen con ácido. Asimismo puede soportar explosiones fuertes sin problemas, y que lo intenten cortar con sierras quirúrgicas. Esta resistencia le permite aguantar sin dificultad los ataques directos de Homelander, sin realmente quedar herido, aunque esto si lo aturden un poco. Esta durabilidad superhumana le permite aguantar también sin problemas, cualquier tipo de toxinas y veneno. Asimismo puede soportar con facilidad, el exponerse a la radiación, y no lo dañan para nada las explosiones radioactivas que genera su cuerpo. Inclusive Grace Mallory comenta, que si es que murió Soldier Boy, debió de haber sido con un arma muy potente, ya que él podía soportar la explosión de una bomba de hidrógeno. Cuenta con una velocidad y agilidad superhumanas, aunque aún no hemos visto estabilidad en su máxima expresión. Sin embargo, si sabemos que Soldier Boy cuenta con muy buenos reflejos, y que se puede mover en cualquier entorno con eficiencia, cuenta con una longevidad superhumana, ya que aunque él nació en el año 1919, no parece que ha envejecido mucho después de la Segunda Guerra Mundial, y se ve como un hombre de mediana edad, a finales de sus 30s. Debido a los experimentos de los rusos, Kapural cuenta con la habilidad de crear una potente explosión nuclear, y se nos dice que él es básicamente un reactor nuclear viviente. Este poder se relaciona directamente con el estado emocional de Soldier Boy, y si él se enoja y se estresa, éste emitirá más radiación de su cuerpo, mientras que si está tranquilo, esta radiación es menos. También cuando él sufre de un episodio de estrés postraumático, él pierde todo el control de este poder, y genera una brutal y potente explosión. A pesar de esto, él sí puede usar este rayo a voluntad, como lo hace con la Condesa Escarlata, a la cual la quema y asesina sin dificultad, inclusive a los humanos normales este rayo los puede vaporizar, mientras que a los supers solamente los calcina. Aparentemente este rayo radioactivo es tan poderoso, que puede quemar el complejo UV en su totalidad, dentro de un super, básicamente eliminándolo de su torrente sanguíneo, lo que efectivamente los puede matar, o si sobreviven al ataque como en el caso de Kimiko, se convierte en un humano normal, y pierden todos sus superpoderes. Además de esas increíbles habilidades y poderes, Soldier Boy también es un experto en todo tipo de combate cuerpo a cuerpo, en diferentes artes marciales, y usando todo tipo de armas blancas y armas de fuego. Ya que a diferencia de la mayoría de los super, él sí fue entrenado como un militar, y por eso fue muy eficiente en la Segunda Guerra Mundial, y ayudó mucho a los soldados aliados. También sabe usar su escudo característico como una eficiente arma, de una manera similar a como lo hace el Capitán América. Las habilidades muy curiosas y algo graciosas que él tiene, es que él es un buen cantante y actor. Esta es la razón por la que en el pasado, llegó a protagonizar muchas películas para Bud, y era invitado a cantar en algunos programas de la televisión. Esta es la razón por la que mucha gente, lo recuerda como un héroe carismático, y como el mejor de todos, inclusive mejor que Homelander. A pesar de estas increíbles habilidades, Soldier Boy sí cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, debido al trauma que sufrió durante décadas, a manos de los rusos, y sus experimentos donde lo torturaban constantemente, él padece de estrés postraumático, y de lagunas mentales, lo que lo hace perder el control de sus poderes cuando sufre de un episodio, y en especial de su rayo radioactivo, sin que él pueda controlar esto, y recordar exactamente qué pasó. También es importante notar que esta radiación natural que crea, lo hace muy fácil de rastrear, y muchos consideran esto como una debilidad de Soldier Boy, porque puede ser localizado y emboscado por sus enemigos, como lo hacen Butcher, Marvin y Huey. También podemos considerar como una debilidad, el hecho de que esta habilidad del rayo radioactivo, se tarda mucho en cargar después de que lo usa, y también antes de usarlo, se tarda casi 10 segundos en cargarse y luego en expulsarlo. Esto les avisa a los enemigos lo que viene, y esta es la razón por la que Homelander, se dio cuenta del peligro que corría, y mejor decidió escapar del área con mucho temor, y ya no quiso enfrentarse en contra de Soldier Boy. Una debilidad importante que comparte con Homelander y Black Noir, es que aunque él es casi indestructible para los seres humanos normales, y para las armas convencionales, los supers con una fuerza superior, al mismo nivel que la suya, sí lo pueden llegar a lastimar, e inclusive matar. Su última debilidad, es el gas anestésico que usaban los rusos con él, ya que esta sustancia sí lo dejaba inconsciente, y les permitía a los diferentes científicos, el experimentar con él, y el dejarlo algo vulnerable y adormecido. Aún así se implica fuertemente que con los años, él desarrolló una especie de inmunidad a esta sustancia, y por eso los rusos lo tuvieron que contener y congelar. Sin embargo puede ser que algún enemigo suyo, use este gas para debilitarlo un poco, y para no permitirle que piense con claridad, o que use todos sus poderes. Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca de Soldier Boy o Caporal, de la entretenida y épica serie The Boys. Sinceramente este personaje en la serie, me ha encantado hasta ahora, y se ha convertido en uno de mis personajes favoritos, ya que yo lo veo como una combinación entre el Capitán América, y el Soldado del Invierno, pero un poco más oscuro y siniestro, y también un poco más realista. Me gusta mucho el superpoder especial que tiene, y el hecho de que Homelander le teme, y lo ve como una amenaza completa para él y para Bud. Me encantó la pelea entre Homelander y Soldier Boy, junto con Butcher y Huey, ya que el Vengador Patriota se asustó tanto, que mejor decidió escapar. También me gusta que a diferencia de los otros supers, parece que Soldier Boy, aunque era muy arrogante en el pasado, él sí luchó por su país, y por lo que él pensaba, iba a traer un bien mayor. Lo que lo hace más honorable y noble, que la mayoría de los supers en el universo de The Boys. Además, no parece que él sea un psicópata egocéntrico, como lo son Homelander, Stormform o Tormenta, e inclusive Audaz o A-Train. La verdad, espero que Caporal siga ayudando a los protagonistas, y que eventualmente le quite sus poderes a Homelander, ya que eso sería bastante interesante de ver. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Soldier Boy de The Boys? ¿Conocías su historia y sus orígenes completos en la serie? ¿Te gustaría que cubrieran un video más corto, al Soldier Boy de los cómics? Y por último, ¿Crees que Soldier Boy sí sea bueno, y sea un aliado de los muchachos? ¿O crees que eventualmente se va a unir a Homelander, y lo va a ayudar al final? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de Soldier Boy, Soldier Boy o Caporal, de la entretenida serie The Boys. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déle like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no pararte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis DeWitt me despido.